Estuvimos ayer con el señor Antonio Pichaud, conociendo las características de su empresa y conociendo la relación que tiene con muchas empresas de la zona y con el municipio. Así que, bueno, esperando que lleguen las facturas correspondientes para saber qué es lo que le compramos desde el municipio y los montos de los mismos. Seguramente tendremos los correspondientes concursos de precio y todo lo que se necesita para ser proveedor del municipio. Le expliqué, lógicamente, que esto estaba en el contexto de una investigación, de un juicio político por la presunta malversación de fondos y por los presuntos incumplimientos de los deberes de funcionario público. Así que lo comprendió muy bien y, bueno, quedó a disposición. ¿Hasta dónde pudieron saber? ¿Está todo en regla? ¿Cómo están esos papeles, esos números? Sí, sí. Nosotros lo único que tomamos conocimiento es que a su empresa le compramos pavimento rápido y, bueno, queremos conocer específicamente los montos que se pagan y, bueno, los concursos, los distintos presupuestos que tenemos al alcance. Concejal, le pregunto por ese tema justamente. ¿Cómo está? ¿Qué curso está llevando? ¿En qué instancia está el tema del juicio político? Bueno, estamos en plena etapa investigativa, reconociendo, recopilando algunas informaciones que nos dan desde el municipio, pidiéndole al Tribunal de Cuentas, en la persona del presidente del Tribunal de Cuentas, que nos atienda, que nos permita dar vistas de los expedientes. Esto se ha hecho muy difícil. Verdaderamente, el señor doctor Acuña, la verdad que no ha respondido a los insistentes llamados a su oficina. Esperamos que lo haga en los próximos días. Y también presentándonos próximamente en la dirección de rentas, porque queremos saber en qué situación se encuentra también esta deuda de 8 millones de pesos. Y tomando conocimiento, en el día de ayer, que tenemos una deuda con la ART, con el Instituto del Seguro de Entre Ríos, también cercano a los 2 millones de pesos. Es decir que, la verdad que hay algunos periodistas que hablan de encono personal de la vocal del titular, del Tribunal de Cuentas, de la contadora Esteves, con el intendente de la ciudad. Y, bueno, creo que hay encono personal de la ART, hay encono personal de la Dirección de Rentas, hay encono personal del Ministro de Hacienda, que no suspendió los fondos de la soja. Hay encono personal de un montón de proveedores a los cuales le deben más de 6 meses de facturas. Así que, la verdad que estamos recopilando mucha, muchísima prueba y creo que en los próximos días va a haber importantes novedades. Lo paso por otro tema. ¿Cómo toman desde el bloque que el tema del arreglo de la ruta número 22 del tramo de Arroyito a Plaza Huíncul se encuentre ahora en Buenos Aires, en Vialidad Nacional, sobre todo en la parte de Chayacó, que está termal? Sí, la verdad que es la preocupación de cualquier vecino que las transita, de cualquier vecino que tiene familiares que viajan a diario. Y, bueno, esperamos que pronto tener una solución, porque es muy, muy peligroso. Y la verdad que han quedado muchas vidas en el camino y muchas lesiones muy graves producto de accidentes en este sector de la ruta. Creo que corresponde a Vialidad Nacional, pero las gestiones tienen que avanzar desde el municipio y desde la provincia.